Por cierto que durante el fin de semana se produjo otra noticia que a mí personalmente me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque sabéis que una vez que el año que viene técnicamente o Hazard no esté o que aunque esté evidentemente el número 7 no lo va a llevar, todo el mundo ve como heredero de ese número 7 de manera prácticamente inequívoca y al unísono a Vinicius Jr. ¿Por qué? Por desempeño, por lo que está haciendo, por lo que representa, por lo que significa y porque un tío como Hazard no puede llevar nunca jamás el 7. Sin embargo, la información de ESPN Brasil, que se equivoca muy poquito en todo lo que se refiere a jugadores brasileños, ha dicho que ha declinado la oferta del Real Madrid de llevar el 7 para la próxima temporada. Y esto sí que me ha dejado completamente asombrado porque no me lo esperaba de Vinicius Jr. Daos cuenta de que Vinicius Jr., según José Félix Díaz, tiene en su contrato no una cláusula, pero sí de alguna manera está orientado a que Vinicius sea la gran figura del Real Madrid y el jugador franquicia de este equipo. Entonces, como tal, tienes que llevar el número 7 que es simbólico en prácticamente todo el mundo. Y sin embargo, Vinicius ha decidido declinarlo, lo cual me ha dejado absolutamente asombrado. Como digo, además, Vinicius Jr., que tiene como gran admirado a Cristiano Ronaldo, yo entendía que en cuanto pudiera iba a dar el salto a tomar el 7 y sin embargo no lo ha hecho. A mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Algunos me decís por aquí que tiene que llevar el 11. Bueno, puede llevar el 11, pero yo sinceramente creo que el 7, a nivel ya casi más de cuestiones de marketing, creo que le pegaría mucho más y sería mucho más adecuado para un jugador como él. Que el 11 también puede ser perfectamente. Si Cristiano Ronaldo dejó el 7 del United para coger el 9 y no murió nadie, evidentemente Vinicius puede hacer lo mismo. Pero me ha llamado la atención porque Hazard no puede llevarlo y porque por el contrario Vinicius está llamado a ser... Hombre, es que los 7 en el Real Madrid han sido muy importantes. Desde Emilio Butragueño, bueno, Juanito, Emilio Butragueño, Raúl González... O sea, yo creo que el 7, Cristiano Ronaldo, ha sido un número mágico, ¿me entendéis? Entonces a partir de aquí yo personalmente creo que debería, pero bueno, que esto sea una cuestión de gustos, pero parece que no quiere.